Mira, tenemos el primer foro, tenemos el primer foro el día viernes, este viernes lo vamos a tener, donde será por la fracción del PRI, donde nosotros, básicamente la novedad, diferencia de los otros foros es que nosotros nos esperamos para que las campañas estén calientitas, que tanto los candidatos a gobernador hayan sacado adelante el recorrido de todo el Estado, de todo el municipio, de todo su distrito y nosotros nos enfocaremos al 100% en propuestas. No vamos a esperar que nos den las propuestas ellos, nosotros se las vamos a llevar por escrito y queremos que ellos nos expongan cuál es su sentir en base a las propuestas, tanto en el área de comercio, en el área de servicios y en el área de turismo respectivamente. Va a ser el día viernes a las 9.30 en el foro espectacular, que está aquí por la avenida Camarón Sábado, aquí está cerca, ahí vamos a tener el primer foro, que es la fracción PRI. Seguimos con el PAN, luego seguimos con el PAS y los independientes.